Hola, muy buenos días. Estamos aquí en DGES TV, iniciando transmisiones hoy martes 27 de marzo. Estamos ya contando los minutos para irnos de vacaciones, pero mientras, aquí en DGES TV los vamos a consentir con mi programa, mi programa de oficios y profesiones. Y el día de hoy traje a un excelente invitado, tiene mucho que compartirnos, creo que va a ser insuficiente el tiempo, los 20 minutos que tenemos al aire van a ser insuficientes para que él nos cuente todo lo que está relacionado a la seguridad. Les voy a presentar a una persona que cuida, cuida la seguridad y la vida, la integridad de otras personas. Me refiero a José Javier Armenta Pineda. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como ya lo comentaba, él es un guardia de seguridad y como primer pregunta quisiera que nos contestara, ¿qué es un guardia de seguridad? Es un elemento que tiene la función de aplicar normas y procedimientos con el fin de salvaguardar primero la vida, la integridad de las personas y después las instalaciones que él protege. ¿Qué es un guardia? Es un ser que debe ser capacitado en diferentes ramas para poder auxiliar en un momento determinado cuando se llega a materializar un riesgo. Debe de saber qué hacer, cómo reaccionar y qué debe aplicar o a quién llamar para resolver dicha situación. El término seguridad es muy importante, no nada más en su trabajo, en la vida de todos. Todos utilizamos esta palabra para muchísimas cosas. Desde estar en casa, debemos de tener seguridad y salir de casa. Entonces, ¿nos podría explicar para usted qué es la seguridad? Bien, la seguridad es un conjunto de normas que tienen por objetivo principal preservar la vida humana. Son las normas desde las más sencillas hasta las más complicadas. ¿Qué significa intramuros? Esta palabra ustedes la utilizan en algunas ocasiones y nosotros decimos qué significa. Bueno, viene del latín. Intra quiere decir hacia adentro y muros quiere decir cerca. Es decir, lo que está dentro, protegido por muros, lo que es hacia el interior. ¿Cuáles son las funciones específicas de un guardia de seguridad? Las más importantes es el acceso, las personas que ingresan, que no ingresen y que no extraigan nada de propiedad de la empresa que nosotros cuidamos. Es muy amplio el rango de un guardia profesional de seguridad privada. Debe tener conocimientos desde legales, médicos, de incendio, saber qué hacer si se materializa un riesgo, qué debemos de hacer. Si una persona se me colapsa, se me desvaya, saber qué hacer. Hace mucho tiempo todavía se decía que una persona que le da un ataque de epilepsia hay que meterle una cuchara, cosa más absurda. Lo único que van a hacer es destrozarle los dientes. No se puede hacer eso. Un guardia debe estar perfectamente capacitado y saber cómo reaccionar ante un evento que se materializa. Ahorita que menciona perfectamente capacitado, significa que una persona, para poder yo decidir que una persona es capaz de trabajar como guardia de seguridad, ¿cuáles son los requisitos o qué estudios debe de tener para poder tener este puesto tan importante? Bueno, platicamos fuera del aire que lo primero que se necesita de un guardia de seguridad es una vocación de servicio. Si se empieza un incendio, la naturaleza humana, quien no ha estado en un incendio, no va a comprender que a tres metros el calor es insoportable, siente uno que la piel se le está derritiendo. Si uno tiene vocación de servicio y saber qué hacer, uno deja morir a su protegido, porque el instinto propio lo va a ponerse uno a salvo. Pero si tiene en cuenta uno con esa vocación de servicio, lo primero que va a hacer, primero va a detectar dónde está el extintor, cómo aplicarlo, cómo utilizarlo y cómo ponerlo a servicio y en beneficio de lo que estamos protegiendo. Bueno, escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, estamos aprendiendo muchísimo y yo he aprendido más fuera del aire, porque platiqué con él como aproximadamente media hora. Así es. Y hay muchas cosas que nosotros no conocemos y que no sabemos qué hacer. Hace poco acaba de pasar un sismo bastante fuerte y no sabemos qué hacer, a pesar de que tratamos de obedecer ciertas reglas en los simulacros, la verdad es que es bastante complicado de repente saber qué hacer en un momento de emergencia. Usted mencionaba que es muy importante la vocación, yo le pregunté fuera del aire, que es algo que tenemos los seres humanos, yo quiero salvar mi vida en una emergencia, yo no pienso… bueno, sí pienso en los demás, pienso en los que están a mi alrededor, pero hay una parte de mí que me dice, sálvate tú, y en cambio ustedes deben de verlo completamente lo contrario, deben de ver primero el bienestar de todas las personas y después la de usted. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo tratar de evitar decir, no me voy a salvar yo? Tengo que ver que todos estén perfectamente bien. Volvamos a lo mismo, si tú no tienes vocación de servicio, no sirves para guardia de seguridad. Puede llegar a ser fascinante ser un guardia de seguridad, ¿por qué? Porque se te capacita, te empiezan a explicar que es el fuego, y cuando te dicen que fuego se define como la rápida oxidación de los materiales, con el resultado final es el desprendimiento de luz y calor, dices, ah caray, yo pensé que el fuego nada más era una llama, y resulta que no puedes apagar esa llama con cualquier extintor. Hay un procedimiento, hay extintores tipo A, B, C, D, y que se tienen que apagar con el extintor correspondiente, si no va a tardar más. Por ejemplo, cuando usted empieza a trabajar en algún lugar, usted tiene que conocer todo este tipo de cosas. Debe ser capacitado el guardia, debe ser capacitado, antes de ingresar debe ser capacitado, saber qué va a hacer. Hablando de capacitaciones, cada cuando ustedes tienen cursos para irse actualizando de algunas cosas, o a lo mejor ustedes, algunas personas no estaban acostumbradas a cuidar a ciertas personas o estar en ciertos lugares y ya van a ingresar también a trabajar a este tipo de zonas. Entonces, ¿cada cuándo pueden capacitarse ustedes? Depende de cada empresa, pero el promedio normal son cada seis meses, capacitar los guardias con lo nuevo que ha salido. Comentábamos que en el aeropuerto de la Ciudad de México, existen detectores de metal que sirven para que las personas que compran al interior de las tiendas que están al interior del aeropuerto, que no se cobra impuestos, compren más barato y paguen sus puestos en el país donde terminan. Tienen sensores y se disparan las alarmas, pero también se disparaban con las laptops. Entonces, eso complicaba mucho porque el guardia no sabe si llevaba una laptop que por mecanismos propios de ellas hacen sonar la alarma, pero también las ropas de calidad o prestigio tienen una serie de sensores para ser detectados si la gente no los paga. Y aunque no lo crean la gente bonita, también los aeropuertos tratan de no pagar impuestos. Entonces, es muy difícil para un guardia saber cuándo es real y cuándo no es. Así que va uno desarrollando un instinto, porque la persona que te desvía la mirada, porque no te soporta, porque no le gusta que le revise, entonces, más bien se vuelve como un instinto el saber si la persona lleva algo oculto o no. La experiencia. Legal o no. La experiencia, ¿no? El día con día van aprendiendo, me imagino ustedes, un sinfín de cosas. Bueno, pues espero que estén aprendiendo y estén disfrutando mucho este programa de oficios y profesiones con nuestro invitado especial, José Javier Armenta Pineda, guardia de seguridad. Muchas veces nosotros pensamos que es molesto cuando nos piden que nos registremos en una bitácora, cuando nos piden que abramos nuestra bolsa o cuando piden que no hagamos ciertas… dependiendo en el lugar en donde estemos, en un centro comercial, a lo mejor nos molesta que nos quieran igual revisar algo o que nos quieran dar alguna indicación. Muchas veces no es porque nosotros seamos groseros, sino que dices, no me va a pasar nada, no creo, no sospecho que yo corro algún riesgo si hago o no tal cosa. ¿Cómo reaccionar o cómo ser conscientes nosotros de que sí corremos riesgos? Bueno, en primer lugar las personas nunca van a pensar, la gente viene así de a pensar que ellos no están haciendo nada, pero en la vida del Señor hay de todo, hay personas que van a actuar siempre de una fe y hay otros que no lo van a hacer, de hecho hay un refrán que se dice que el ratero es de ocasión, si una persona que tiene el instinto por sustraer cosas, encuentra el momento oportuno, lo va a hacer. Rudolf Giuliani hizo cero tolerancia y pusieron un carro en una zona residencial en Queens y un carro más conflictiva en Queens, le llamaron el carro de los espejos rotos. En Queens tardaron en desvalijar el carro en la zona rica y en Manhattan lo desvalijaron al instante. Y se supone que en Queens no lo iban a hacer, lo terminaron haciendo. Las personas obedecen a cuestiones donde les sea favorable hacer ciertas cosas o sustraer, porque lo piensan como una travesura, no incluso que sean rateros profesionales, les causa curiosidad sustraer algo. La famosa tentación. Así es, así es. Entonces se ha demostrado que tanto en colonias ricas como en colonias pobres siempre va a haber esa tentación. El uniforme, el uniforme que usted trae nos podría describir más o menos en qué consiste. Sí, cómo no, es un quepi. Estas bandas que tienen aquí no las trae de adorno, son para evitar que el viento me lo mueva, que el viento me lo mueva, me lo pongo y me lo sujeto con la correa. En esta parte. Tiene una razón de ser, todo tiene una razón. Este traje se llama empresarial, tiene un cordón de mando que tiene un significado. Si ustedes se percatan, es una horca en miniatura, una horca, donde horcaban a las personas. Se llama cordón de mando. La historia más aceptable es que Napoleón una vez que va a Bruselas, ya los había derrotado, nada más tenía que entrar. Pero les da un día libre a sus soldados y esos muchachos se van con las muchachas alegres del pueblo y los oficiales cuentan dónde está el ejército, dónde está la artillería, dónde están fulanos, con toda la estrategia. Y al día siguiente los pobladores les ponen una paliza y muere gente muy importante, hombres muy valiosos del ejército francés. Y al hacerle la variación a Napoleón, les dice que ellos tenían el supremo mando de ser discretos. Así que los manda a horcar a todos, a todos los oficiales que no tuvieron la prudencia. Así que este cordón de mando representa que tenemos el control, el mando que nos delega alguien, sea un hotel, sea una empresa, sea un colegio, sea lo que sea, nos están delegando la autoridad de mandar y tenemos que tener la discreción para aplicar las normas que nos dicen ellos y ser muy prudentes con lo que hablamos y decimos. Es lo que significa un cordón de mando. Muy bien. Y luego del otro lado tiene… El logo de la empresa, que es para que nos detecten, nos localicen. Tenemos nuestra identificación, ahorita en ese momento se quedó ahí abajo. Se quedó en la entrada. Que nos identifiquen dónde somos, cómo nos llamamos y a quién recurre en el caso de una falta por parte de nosotros. Muy bien. Por ejemplo, los rangos. ¿Cómo puedo yo identificar cuáles son los rangos de un guardia de seguridad? Normalmente tenemos palas, una raya significa un guardia de seguridad, dos jefes de servicio y tres ya un supervisor. Cuarto ya sería un gerente de operaciones. Así es como se va detectando el rango en una empresa. Nos podrá también platicar acerca de los lugares en los que ha trabajado. Cómo no, he trabajado en varias empresas departamentales, no se puede decir nombres. Sí, se puede decir nombres, como usted guste. Bueno, he trabajado para el proyecto Comercial Mexicana, para el proyecto Liverpool. He estado en el aeropuerto, tanto en estacionamiento como en este… al interior. Se llaman sues o salas de última espera. La función del guardia al interior es detectar, lo que les comentaba, hay empresas de mucho prestigio que tienen ropa de excelente calidad, que no pagan impuestos en México, los pagan en su país destinatario. Y nuestro papel es detectar que las personas que arriban a la Ciudad de México no compren ni salgan. Entonces, hay empresas como Dutifría, están en el interior del aeropuerto y sacan grandes cantidades de ropa, no se crean. A veces le destrozan las personas un sensor, pero no saben que tienen tres o cuatro, entonces los podemos agarrar a lo largo del camino. ¿Qué tan complicado es trabajar en el aeropuerto? ¿Es un mundo de gente? ¿Es muy complicado? Sí, es complicado, es interesante. Vimos artistas, unas de un trato muy accesible, otras no tanto. Deportistas por igual. Ver que, por ejemplo, hay gente que son tan lindas, le hace esta Maribel Guardia que se saca fotos con los guardias, y personas que no quieren que se les acerquen. Entonces, es realmente muy complicado. Pelear con la prensa es difícil, porque la prensa va por su nota y el guardia tiene la obviación que no deben de pasar, porque ya están entrando en una zona federal, ahí la seguridad es muy amplia. Entonces, es muy difícil. Perdón que lo interrumpa, hay gente que lo toma a juego, ¿no? O que piensa que es broma y que no pasa nada. Hay personalidades de artistas que creen que esto es un juego y empiezan a querer jugar con los guardias. El guardia debe ser muy recto, debe demostrar la autoridad que representa, está dado de alta en la Secretaría de Seguridad Pública y tiene uno un valor como guardia. Uno puede hacer arrestos civiles también, legalmente hechos. Cuando vemos en peligro una situación y tenemos también muchos problemas, hay guardias de seguridad que han fallecido en cumplimiento de su deber o por descuido también. Por cualquiera de las dos. Pues buenas noticias, ya hay bastantes escuelas conectadas, como la 26, la 32, la 40, 51, 73, la 103, la 112, la 18, la 3, 33, 56, 64, 69, 98, 62, la 100, la 18, la 22, la 10, la 17, la 9. Muchas gracias por estar con nosotros. Y preguntan, ¿cuál es el perfil que solicita para un guardia de seguridad? Bien, el guardia ante todo debe proyectar una imagen de respeto, que va a aplicar normas de seguridad, confianza, debe ser pulcro, debe ser, en su hablar debe ser fácil, no debe ser enredado. Con ese caballero, pases usted a la derecha es porque el señor se tiene que pasar a la derecha. Debe ser firme pero amable. Y a veces eso es difícil. Es complicado porque todo el tiempo es el contacto con la gente y la gente puede ser muy voluble, puede ser igual muy accesible, pero a lo mejor si nosotros recibimos un buen trato de parte de ustedes, se puede hacer y sobre todo seguir las indicaciones porque habrá también guardias de seguridad que a lo mejor dicen, bueno no pasa nada si a él sí lo dejó pasar o si a él no le reviso o no se ve que traiga algo, no se ve sospechoso. ¿Qué tan peligroso es de repente pasarnos así de… ahorita ya medio flojera, ya revisé a 10, el onceavo es mujer y se ve que no va a hacer nada? Le contaré algo rápidamente, hace poco, por Tasqueña, hace unos años, fallecen dos guardias de seguridad, dos polis, porque conocían a sus verdugos, se les hizo fácil dejarlos pasar y fueron sus victimarios. Esto es un negocio de riesgo, el guardia está constantemente en riesgo y si el guardia no logra detectar que está en peligro de su vida y que debe aplicar las normas para salvaguardar su propia vida, si no aplica los procedimientos que está de acuerdo con la empresa en aplicarlos y así mantener la seguridad en las instalaciones, ya está mal. Ahorita nos menciona, por favor, es muy importante, los riesgos, los peligros que corre un guardia de seguridad, pero primero, la técnica 40 dice, debemos realizar campañas y exponerlas en diferentes escuelas. La técnica 18, gracias por estar compartiendo con nosotros sus experiencias. La técnica 69, ¿cuánto tiempo capacitan a un guardia de seguridad? Creo que ya lo comentó. Sí, hay varias empresas, unas duran 15 días y otras son permanentes. En esta empresa se gusta por la capacitación, en donde no tan solo se les tiene que dar cursos de capacitación, incluso de defensa personal. La gente no lo sabe, hay gente muy agresiva y no te puede estar agarrando a golpes. Un guardia que se agarra a golpes se va a terminar deshaciendo los nudillos, así que tiene que tener técnicas de sometimiento, porque te puedes enfrentar a una persona, tal vez dos, pero ya cinco, si estás golpeando te vas a destrozar los nudos. Entonces hay que tener técnicas de sometimiento, para que tú evites ser lastimado y puedas seguir siendo útil a lo largo de tu servicio. Por supuesto. Técnica 50, les manda muchos saludos. Técnica 82, es bueno saber que hay personas que sí les interesa su trabajo. Técnica 11 y 65, muchas felicidades. Técnica 40, se necesita mucha valentía por estar en situaciones tan riesgosas. Técnica 62, 18, 112 y 62, felicidades y gracias por sus experiencias. Técnica 62, ¿un guardia puede golpear a un delincuente? Bien, el arte de la seguridad privada se compone de tres componentes, que es la prevención, la disuasión y la reacción. La prevención es evitar que se suceda, tú tienes que, por todos los medios legales, evitar una agresión, esa es la prevención. La disuasión es decirle, aquí estoy, sé utilizar este toalete, sé utilizar esto, no me obligues a utilizarlo. Y por último, es la reacción. El 85% es la prevención, el 15% es la disuasión y el otro 5% y es la reacción. Saber qué vas a hacer, si ya vas a hacer, sabes qué hacer y vas a tener por tu vida, por tu integridad, aplicar la violencia. Si tienes un PR24, saberlo, qué significa. Es con ese bastoncito que parece como él, tiene una técnica, tiene componentes. Porción larga, porción contada, botón de porción larga, botón de porción maneral y botón de jaguar. Lo que hacen la prevención de los guardias es agarrar eso y como hacha quererlo golpear. Y no, hay una técnica depurada, bonita. El PR24 quiere decir Protection and Restriction y 24 pulgadas que tiene de largo. Y fue diseñado por el gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial para poder someter a las personas. Tiene una técnica, no se utiliza por utilizar, hay una técnica. Las armas, también ahorita platicamos de las armas, es que tengo que leer todos los comentarios de las técnicas. La técnica 112, en ocasiones los guardias son un poco groseros. Bueno, mi invitado no, cabe mencionar, es demasiado educado. Pero qué hacer cuando te encuentras a un guardia que te está pidiendo algo que debes entender que es su trabajo, que es por su seguridad y por nuestra seguridad, pero que no me lo está diciendo de la manera más adecuada. Voy a poner empatía, es ponerse en los zapatos de las otras personas. Si yo acabo de tener una discusión con un caballero que no entiende que debe dejar quitar su carro porque se lo va a llevar la grúa en el aeropuerto, estoy alterándome y él me dice que se lo lleven. Y cuando se lo llevan, te dice, ¿por qué se lo llevar? Si yo le estoy diciendo, me altero y llega otra persona, decentemente me pregunta, sigo alterado. La adrenalina es la adrenalina aquí y en China. En el aeropuerto de la Ciudad de México se nos incendió un carro. Y por eso la capacitación de los guardias. Tenían los guardias muy bien capacitados y dos que no. Se empieza a incendiar el automóvil, levanto el cofre, para esto el cofre está a temperaturas terribles, la gente no sabe qué temperatura puede ser. La técnica fue muy sencilla, se rompió el cristal del carro, se jaló la palanca que hacía el cofre, se levanta y les grito a los muchachos, formación. Y uno gritó, uno, uno, dos, tres. Y dije, ya entendieron, levanto yo el cofre. Eran como seis muchachos que me habían rodado con sus extintores. Y grito, uno, y al decir uno, todos me disparan el PQS en el rostro, me dejan ciego y vuelvo a cerrar el cofre. Entonces hubo que volver a levantarlo con las manos que me quemaban. Y entonces los que tenían experiencia supieron que era uno, primero dispara su extintor hasta que se acaba la carga. Grito, el dos, llegó y descargó su carga hasta que se le acabó su extintor. Tres, esa es la técnica para apagar un incendio. ¿Por qué? Porque si ha llegado al tanque, se ha llegado al tanque, se derrama la gasolina encendiada, es como fuego líquido. Eso hay que evitarlo. Y entonces los que no sabían fueron los que se llevaron. Pasamos a decapacitación y casi los colgamos del árbol más grande, pero bueno, porque el susto fue muy grande. Demasiado y además… Al lado estaba un BMW, del hiperlujo, ¿se imagina? Entonces no es tan fácil, pero es realmente apasionante cuando llega uno a ciertos niveles. Claro, pues el tiempo se nos está agotando, pero nada más quisiera leer estos dos comentarios. Técnica 56, es admirar esta profesión y su prudencia con sus actividades en cumplimiento de sus actividades. Ok, y la técnica 22, no deben confiarse ni de los niños, ni de las mujeres, ni de los viejitos, ni de nadie. No, le he comentado fuera del aire que conocí a un oficial del ejército israelí, que trabajó para el servicio secreto del Mossad. Ellos han aprendido a desconfiar de todo, de todo. Hay niños bomba, perros bomba, burros bomba, o sea, personas que se inmolan por una creencia que para ellos es válida. Entonces uno ha aprendido a no confiarse. El robo hormiga, por ejemplo, es muy dado cuando las personas llevan a sus bebés, los cargan y uno no va a revisar a un niño o a un bebé. Y uno tiene que estar viendo las actitudes de las personas. Eso es realmente complicado, estar alerta. Rapidísimo, ya para irnos, rapidísimo. Nos podría comentar los riesgos, los riesgos y la otra. Un consejo, un consejo como personas para ser conscientes y para sabernos cuidar. Bien, guardia que no aplica las normas y procedimientos, seguramente tendrá muerto en algún momento de su carrera. Guardia que respeta los procedimientos y normas que de acuerdo con el cliente se establecen, es un guardia que seguramente estará seguro. Y el consejo es de que obedezcan al poli, porque muchas veces lleva una historia y una anécdota, hay personas muchas más capaces que yo. Que pueden contar historias increíbles y hermosas de que pasa en la seguridad. Obedezcan, sobre todo cuando hay un temblor. Aplíquense porque los oficiales saben por dónde están las salidas de emergencia y qué se debe hacer en una situación dada. Las imprudencias, si somos muy imprudentes. En la vía del señor hay gente muy respetuosa y hay gente que no. Hay gente que bajo el susto, comentaba en lo del aeropuerto cuando se empieza a incendiar, una señora empezó a gritar como loca, ni siquiera eran sus carros. Pero empiezan a gritar y empiezan a provocar un sistema de pánico. La gente se espanta con facilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí mismo en el aeropuerto se nos quemó un elevador, no un elevador, se incendió. Estaban haciendo reparaciones en la parte de abajo y el humo subió por todos los cubos. Era un gritadero impresionante. Y usted debe tener la calma y obedecer al guardia. El guardia lo va a detener y lo va a sacar. Y todavía me decían, no, yo voy abajo. No, se queda ahí, se me va a morir. Mejor salgase aquí y vais a por las escaleras. Obedezcame a mí. Así es. Eso es muy importante, obedecer las indicaciones. Y el tiempo se nos terminó. Nosotros quisiéramos platicar muchísimo más tiempo porque la verdad yo he aprendido mucho. Ya me regañó porque aquí no tenemos extintor. Ahorita cualquier emergencia. Pero, ah, allá atrás, allá atrás hay uno. Ah, yo que yo vea la cámara. Bueno, por norma, por procedimiento internacional debe de estar visible y con un logo visible. No lo está. Y no tenemos, y no tenemos extintor. En radio sí tenemos uno. Pero también nos comentaba que no puede ser cualquier extintor. Sí, lo que conviene aquí con aparatos electrónicos es un CO2 que congela, que enfría. Un PQS es un polvito que se mete por todas partes de las computadoras, podrían ser afectadas y podrían no dejar de funcionar después de un siniestro. En cambio, con el CO2 se termina de evaporar el agua, el líquido y puede volver a funcionar normalmente. Ok, bueno pues ya, coscorrón, nos vamos a poner las pilas porque tenemos que tener mucha, mucha seguridad, sobre todo porque aquí vienen muchos invitados, vienen alumnos y simplemente por nosotros, ¿no? Cuidar nuestra integridad. Pues esto ha sido todo por el programa de oficios y profesiones con nuestro invitado José Javier Armenta Pineda, guardia de seguridad. Mi nombre es Nicte Navarro Toscano y no se vayan porque hay otro programa muy, muy, muy importante, muy interesante con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 93. Así es que no se despeguen de sus computadoras, regresamos. Escuela Secundaria Técnica por la superación de México, México, México. ¡Suscríbete al canal!